Hola amigos y amigas, en este vídeo quiero presentarles una serie de vídeos que filmé de una escalera, tuve el trabajo de filmarlo porque siempre me piden porque si me piden escalera yo le dibujo y le explico o le hago explicación y alguno me dice pero quiero que muestre el trabajo y la verdad que yo cuando hice la escalera, muchas escaleras ya no me acuerdo cuántas hice, lo hice antes de ser de youtuber y a veces yo cuando me pongo a trabajar me pongo a trabajar y me olvido que yo soy youtuber y no me pongo esa delicadeza de ponerme a filmar pero ahora me estoy inconsciente de que tengo que filmar, eso es trabajo complicado diríamos ¿no? así que en esta le dejo acá una serie de vídeos, ahí les muestro el vídeo les voy a mostrar en esta casa como yo hago los escalones mire esto es todo lo que va a ser escalones vio los armajes, los escalones tienen un metro por 28 en total porque para que quede 25 por 4 centímetros de espesor y estos son los contra escalones vio que tiene 13 centímetros por 1 metro muy bien yo acá está armado el hierro mire mire ese hierro está armado así tiene 4 hierro del 6 y 5 hierro del al revés de cruzado así que en este caso vamos a hacer 13 escalones que tengo que hacer 16 pero tengo que hacer 13 escalones rectos y 13 contra escalones de los rectos ¿no? así que eso es para que usted lo vea ¿no? acá le vamos a cargar material ¿no? vamos a hacer cemento con el hormigón o sea hormigón ¿no? bien reforzado así que eso le tengo que dejar una semana una semana le tengo que dejar esto para que seque así que la semana que viene a los 7 días lo saco y bueno ya se puede colocar en la escalera así le voy a ir enseñando paso por paso muchas gracias en este caso le vamos a mostrar los escalones que hemos hecho y los contra escalones en este caso mire para que usted lo vea esto es los escalones vio que aquí lo suelto ya está ya lo saqué así que esto es para que usted vea vio los escalones tiene 30 centímetros de ancho 4 centímetros de espesor y un metro en este caso y estos son los contra escalones vio en este caso lo ponemos acá así quedaría ¿no? después ¿no? para que usted vea como quedaría vio? esto es los contra escalones arriba de una vigueta lógico ¿no? así que ya está todo desarmado ya hace una semana que lo armé lo armé y ahora lo desarmé y bueno lo habíamos hecho con estos bullingsitos y los hierro armados en un nylon acá como vimos acá ¿no? acá lo armamos acá ¿eh? así que eso ha terminado quedan los escalones en esta parte que vamos a hacer es porque lo hacemos por porque vamos a tener acá arriba tiene viguetas y te lo voy a cortar y las viguetas están abajo como se ve acá se van a caer entonces tengo que primero levantar la pared también quiero explicarle que en la pared acá veo que no hay reglas como está la losa acá y el piso acá le puse un calandro estaba como complomada lógico ¿no? bien nivel y lo mismo es de acá ¿no? y hace una regla y queda bien a plomo la pared entonces en este caso vamos a hacer la pared para que sostenga arriba y lo mismo es de acá ¿no? y hace una regla y queda bien a plomo la pared y lo mismo es de acá hasta arriba esta es la primera parte lo haciendo con concreto porque hay cerámica abajo y para que se adhiera al piso pues si con cal no se adhiera pues ya continuamos con cal hasta arriba ¡Gracias! Siempre, generalmente, hago esta escalera con una sola vigueta, meto una pared y una vigueta. En este caso, como había que hacer sí o sí la pared por la vigueta que tenía acá, le puse dos viguetas para reforzar y una acá, que me sobró un pedazo, la metí acá al medio. Las viguetas, por lo que veo, hay cinco categorías, la pésima, que no lo recomiendo a nadie, esta que sería la segunda categoría, que es buena, que tiene tres hierros, hay otra que tiene cinco y otra que tiene siete, así que habría cuatro. La última, mejor ni lo compre, así que, y bueno, acá estamos armando los escalones ya. Bueno, en este caso acá ya voy a armar, esto está todo de ladrillo hecho, ¿no? hasta acá, está hecho el ladrillo, todo compacto. Acá ya he armado, voy a armar cuatro escalones, con los contraescalones, que es esto, ¿no? más fino, así que es fácil, hasta cuatro, porque yo tengo que pisar, así que yo ya hoy no puedo armar más de cuatro, porque tengo que pisar, así que mañana vengo y armo otro cuatro, y después me queda, creo que para lo último, el tercer, tres calones, así que eso es todo. Música Bueno amigos, acá les dejo la escalera, la he dejado, y cualquier consulta que tiene usted me puede preguntar por el número de WhatsApp, así que eso es todo, muchísimas gracias.